¿Por qué te levantaste tan tarde, Juan? Por andar en la calle. La toalla, la toalla, la panquilla, la toalla. Los servados siempre es el mismo cuento. A mí me pones que sales de clase. Ya. Rapidito. Siempre, cuando estamos, siempre hay el mismo cuento. Antes de ver que no nos hayan mucho en absoluto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Piense. Una de croces. Porque esta buscando. A ver. Usted no se va a dar una croces. O sea, que te la tienes montada. A ver, hay monjas. Claro. No, no sé. Madre mía. Todavía hay. Hablamos ahorita ¿Qué es obvio? ¿Por qué chupo? ¿Qué es obvio? Claro, bien fin ¿Qué es obvio? ¿Qué es obvio?